¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, nosotros nuevamente estamos aquí con otro video, pues la verdad que no todo es alegría, verdad, siempre hay tristezas en nuestras vidas y pasan cosas, verdad, que uno no se lo espera, entonces nos encontramos aquí con el señor José Luis Toj y pues, y él con su esposa, verdad, ellos nos van a contar ahí cuál es la situación que ellos están viviendo en este momento. Así que buenas tardes, y ahí pueden contar, verdad, a nuestros amigos la situación que ustedes están viviendo ahora. Pues, primeramente, buenas tardes a ustedes y a los que nos están viendo. La verdad es que nos encontramos muy tristes por lo que pasó con nuestro hijo. Y, como ustedes bien saben, de que nunca espera uno eso, y que de repente, pues, hay una noticia de esa forma. Y, lamentablemente, la vida económica, pues, nos da en nuestras manos. Por eso es de que en este momento, pues, que nos visitan estas personas, pues, queremos una ayuda, pues, si hay cómo hacer la gente de buen corazón, que nos ayuden. Y, pues, aquí estamos nosotros, esperando para agradecerles, aunque sean personas, porque la verdad es que solo Dios puede darles los pagos y todo lo que ustedes hacen. Y, pues, esperamos, pues, que nos ayuden, porque nosotros nunca hemos tenido una experiencia de eso y hoy nos toca vivir ese mal momento, esperando, pues, de que la gente, pues, que nos llegue a saber esas noticias tristes, pues, nos den la mano. Eso es lo que Dios les agradezca bastante. Muy bien, pues, la verdad que él, fuera de cámaras, nos estaba contando, verdad, que, lamentablemente, su hijo que vivía en Estados Unidos, pues, él falleció allá, verdad, y el motivo, verdad, por el cual abocamos a su corazón es para que nos regalen ahí, verdad, una ayuda para poder ahí repatriar el cuerpo. La verdad que es un gran gasto que se hace, verdad, para traer un cuerpo y, como él ya dijo, pues, no, nadie se lo espera, pero las cosas pasan así, verdad, de repente. Y lo peor, verdad, cuando uno no, más que todo nosotros, verdad, no tenemos, este, digamos, esa economía, verdad, que se necesita para traer al cuerpo. Entonces, por eso es que estamos abocando a ustedes, mi gente, para que nos regalan ahí su granito de arena y así poder ahí colaborar con esta familia. La verdad que está bastante dolido por la pérdida de un familiar, entonces, ellos nos van a dar ahí más, más detalles. Entonces, también aquí tenemos a, yo creo que es el cuñado, ¿verdad? Yerno. Yerno. Ah, ya. Sí. Pues, gracias por el tiempo, la verdad es de que estamos, y digo estamos porque yo formo parte de esta familia desde que me casé con la hija de él. Ajá. Y la verdad es de que cuesta, la verdad cuesta recibir esa noticia, a uno le llega y siente uno como que uno está viviendo tranquilo. Y cuando llega la noticia dice uno, ay, ¿qué pasaría, verdad? Y, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas, verdad? Ahora entiendo yo a las otras personas, ¿verdad? De que pierden a su ser querido. La verdad es de que uno hay veces mira a las personas, ¿verdad? Pero no sabe cómo están. Uno puede ver a las personas que están trabajando, están, se mira a uno que están bien, pero no sabe uno lo que están atravesando. Entonces, ahora yo entiendo esa situación en la que ellos pasan cuando un ser querido fallece allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, la verdad es que tristes, ¿verdad? Porque por la partida de mi cuñado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo les digo a ellos, luchemos, ¿verdad? Luchemos de traerlo, ¿verdad? Primero Dios se puede, ¿verdad? ¿Quién no va a querer que su hijo venga, así como él? Sin duda, digo yo, que él quiere que venga su hijo. Quizá ya ni lo va a mirar, ¿verdad? Así físicamente, pero él sabe que ahí está su cuerpo, ¿verdad? Entonces, tocar el corazón de los hermanos sanmartinecos y decirles, con lo poco que puedan ayudar, que apoyen, ¿verdad? La verdad es que con un poquito que apoyen, poco a poco se va juntando el dinero. Bien dice la palabra, de que de poco en poco se llena el vaso. Entonces, aquí pues, tocando el corazón de los hermanos sanmartinecos, que nos puedan apoyar, ¿verdad? Porque ya que él, pues, es campesino, es de bajos recursos. Gracias a Dios que está con nosotros, nosotros estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? De que él está, nosotros lo apoyamos en lo que podemos, siempre se lo he dicho yo a él, en lo que podemos nosotros lo apoyamos, lo apoyamos. Entonces, ahí estamos apoyando en esto, ¿verdad? Y viendo si se puede traer el cuerpo de mi cuñado, son, es gasto duro. Le decía yo al amigo aquí también presente, fuera de cámaras, si esto fuera pequeño, ¿qué tiempo hubieran dicho nosotros? Traigámoslo y ya, gasto pequeño. Pero sí, es un gasto fuerte, es un gasto fuerte. Gracias a Dios que hay amigos allá en Estados Unidos también que dicen ellos, luchemos, nosotros les vamos a echar la mano. Y están ellos moviéndose de aquí al lado. Gracias a Dios por eso, les agradecemos. Yo sé que este video va a llegar allá también, ¿verdad? Y yo les agradezco a esos amigos allá en Estados Unidos que están luchando, ¿verdad? Quizá ni familias ni familiares son, pero ellos están luchando. Gracias a Dios por ellos, Dios les va a bendecir eso. Entonces, pedirles a los amigos que lo apoyen, ¿verdad? Lo apoyemos, yo me incluyo, yo lo apoyo en lo que pueda también. Es caro, hay que traer el cuerpo de allá. Llegando aquí hay que ver dónde se va en el cementerio. Ni él no tiene todavía dónde ir a dejar el cuerpo. Pero todo eso hay que verlo, ¿verdad? Es que son gastos fuertes. Solo les pedimos que nos ayuden, ¿verdad? En primer lugar, con sus oraciones. Y en segundo, pues, económicamente. Yo sé que poco a poco se puede lograr. Entonces, gracias. Solo esas palabras quiero decir. También, si los que quieren colaborar, pues, ahí está el número de teléfono de mi suegro. ¿Qué él lo puede decir? También hay un número de cuenta que, si me permiten, lo voy a dar. Sí, está bien. Es el 4066-2547-61. Ese es el número de cuenta. Los que quieran colaborar, los hermanos de buen corazón que nos quieran colaborar, pues, ahí está. Dios se los va a agradecer. Nosotros quizás ni nos vamos a enterar quiénes son los que colaboran, pero Dios se da cuenta. Y Dios no se queda con nada. Él bendice al don de la ley. Entonces, tal vez da el número de teléfono aquí, mi suegro, para que se pueda comunicar con él también. Muy bien. Si nos hacen el favor al 50-49-09-32. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros también vamos a dejar ahí el número de cuenta y el número de teléfono aquí en la pantalla, para que igual, ¿verdad? Ahí lo pueden ver los que quieren ahí donar su granito de arena, pues, ahí pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, también, no sé si ahí la mamá del difunto, ¿verdad? Puede tener algunas palabras. Pues, sí. Fíjense que ahorita nosotros, pues, los sentimos tristes. No hay ya que hacer. Pero, gracias a las personas que están ayudando, como dice mi yerno, que él los va a bendecir. Dios sí les va a pagar muy grande lo que están haciendo por mi hijo. Y que, que yo les agradezco a todos, los de aquí, los de allá también en los Estados Unidos. Porque, la verdad, nosotros no conocemos a la persona, pero, al menos, ellos luchan allá para poder, pues, mandar el cuerpo. Y, solamente, ese es un consuelo que nos dan. Sí, pues, sí. La verdad que, uno, ¿verdad? No solo que falleció. Ese es un gran golpe. Y, todavía, que, digamos, que uno no le puede dar cristiano sepultura. Ese es otro golpe grande también. Entonces, yo creo que la familia, lo que desea es ver el cuerpo, ¿verdad? Y darle ahí cristiano sepultura. Entonces, también aquí tenemos a todo nuestro grupo, ¿verdad? Mi gente, ahí. Aquí siempre nosotros estamos aquí apoyando, ¿verdad? Sí. Cuando nos llaman y necesitan ahí el apoyo. Sí, pues, yo quisiera pedir el apoyo ahí a todos los suscriptores, ¿verdad? Que nos vuelvan a apoyar, ¿verdad? Como ya hicieron con algún caso allá con la señora Adela, ¿verdad? Que, muchas gracias. Ahí que nos apoyaron bastante. Ahí todos los suscriptores, ¿verdad? Siempre nos han apoyado. Yo creo que esta vez, pues, nos van a seguir apoyando. Y, desde ya, muchas gracias. Que nosotros sabemos del corazón que tienen tan grande, ¿verdad? De ayudar al prójimo. Yo les agradezco bastante y yo creo que sí vamos a llegar a esa meta, ¿verdad? De repatriar a esa persona hacia acá y que sus papás, ¿verdad? Le pueden dar una sepultura acá, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene ahí algunas palabras. Pues, igualmente, yo quiero dirigirme ahí a todos nuestros amigos que nos van a ver. Que, la verdad que yo sé que algunos, pues, quisieran ayudar, pero no tienen la posibilidad. Y hay varios, pues, que quieren ayudar y tienen la posibilidad, pues, aquí, pues, que nos apoyen, ¿verdad? Nuevamente con este caso, pues, es lamentable y es triste. Porque, digamos, así como decía el señorón, pues, nos estaba contando antes. Así como es él, pues, ya no consigue fácil trabajo. Y ya, digamos, así ya solo consigue para pasarlo. O sea, que no, él no hay donde consigue el dinero. Pero, entonces, ahí, pues, a los amigos que tienen la posibilidad de ayudar, pues, que la verdad que nos apoyen. Que nos apoyen tanto a nosotros como a la familia, ¿verdad? Que, pues, para eso venimos a visitarlos a ellos. Porque, igual, yo sé que ellos están pasando un gran dolor. Y, pues, esperemos ahí recibir el apoyo ahí de todos nuestros amigos suscriptores. Muy bien, bueno, entonces, ahí son las palabras de los compañeros, ¿verdad? Y ahí esperamos, mi gente, con el granito de arena de ustedes. Tanto como a todas las personas que nos miran aquí en San Martín, Gilotepeque, ¿verdad? Como también los que están fuera del país y siempre nos han apoyado, ¿verdad? Dando ahí su granito de arena. Entonces, no sé si tienen algunas últimas palabras ahí. Bueno, pues, gracias. Yo infinitamente les doy gracias a ustedes por el esfuerzo que están haciendo para con nosotros. No tengo palabras para más agradecerles, sino que desearles a ustedes salud, vida y protección de parte de nuestro Señor. Para que sigan luchando por los necesitados que les pase igual que a nosotros. Y ya que a muchos les ha sucedido. Gracias, y le agradezco a todos. Muy bien, entonces, solo quisiera saber ahí el nombre del muchacho, ¿verdad? Que lamentablemente falleció. Se llama Luis Antonio Toch Tuyuk. Luis Antonio Toch Tuyuk. Así que, mis amigos, ahí colaboremos nuestro granito de arena para que ahí el joven Luis Antonio Toch puede venir nuevamente en la casa, ¿verdad? Y darle cristiana sepultura. Así que, muchas gracias, mis amigos, ahí por ver nuestro video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!